... Y contento por este triunfo y bueno, venimos a apoyar al Dúatron que siga creciendo, que está medio apagado de una forma que antes fue furor y ahora está medio quedado y venimos a apoyar a la gente que organiza, ¿no es cierto? Bueno, vos venís de ayer de haber competido en la corrida de la primera fecha del campeonato. Exactamente, ayer corrimos también, no me fue mal, un quinto puesto en general y segundo en categoría, contento también, así que estamos mezclados medio en todo. Bueno, ¿y cómo se hace para esta carrera en posta? Es decir, ¿se planea algo, se habla algo o cada cual hace lo que le parezca? Sí, la estrategia nuestra fue salir fuerte, cosa de ahogarlo de entrada, porque no estaban los buenos buenos, pero bueno, hay algunos corredores que andan en bicicleta fuerte, bueno, fue la estrategia de salir fuerte, cosa que sienta en el lago. Y hace la diferencia en bicicleta. Claro, porque vos tuviste que esperar que él llegue en los primeros dos kilómetros para ver cómo llegaba él, y él llegó primero. Llegó primero, sí, a los primeros salí muy fuerte, medio que me ahogué y hace una semana que no hago nada y entonces fui regulando nomás la parte de bici, porque sí salía muy fuerte en mi hogar. Bueno, de todas maneras vos decías que hay que apoyar, todavía como que no se han enterado, no han venido muchos competidores, pero estuvo bueno dentro de todo como para arrancar. No, estuvo muy bueno, lástima que faltó más difusión en la parte radio, en la radio y sobre todo en el Facebook, porque la mayoría de los corredores que hacen ciclismo, pedetrismo, la mayoría tiene Facebook, y para mí faltó más información por el Facebook. Bueno, en la nueva oportunidad, ¿habrá posibilidad de que hagas también el pedestrismo o habrá que esperar mucho la lesión? Bueno, y recién va una semana, voy a descansar dos semanas y probaré, y si no ya dejaremos el pedestrismo por este año, nos dedicaremos al ciclismo. Solamente al ciclismo. Bueno, es decir, y bueno, si él se larga después a hacer el individual, ¿que se te complica? ¿O hay que ser rodillo? No, no, yo no tengo problemas, sé con cualquiera, el que me invita, lo hice con el hijo de Molina, el triatron posta, el que quiera correr, yo no miro, si tenga nivel, cómo anda. Yo la cuestión es de participar y ayudar a este deporte.